Yo llevo cocinando más o menos entre 28 a 30 años aquí en el mercado. Un caldito de pollo les hace de pie poner. Soy de un lugar que se llama Tasnaz Rosario y cada fin de año llegaba el pollo. Mis papás hacían la picana que era muy tradicional allí en la mina. El ají es de sucre, es muy rico y le da un sazón en especial al picante. Que sea un ají que se pueda comer, que no es picante, que no pica, pero es delicioso. ¿Cómo estaba el platito? ¿Te ha gustado? Muy rico, muy rico. No te vas a perder, vas a volver por aquí. No voy a venir, no voy a casar. Cuando me dicen, qué rico, estaba muy deliciosa su comida. A todos les gusta que les haya llegado a gustar lo que he preparado. Y entonces siempre vengo con esa alegría de atenderlos, de verlos. Sí o sí uno tiene que ponerlo, el cariño, ¿no? En especial al cliente. Si no, si yo no lo voy a poner cariño, mi cliente no va a regresar. Estoy agradecida con Dios porque mi sueño se me ha cumplido. Gracias a este mercado, a este puesto, mis hijos son hoy en día profesionales. Gracias. 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 Gracias.